Muy buenos días amigos, nos encontramos en una plática más aico, licenciada y máster en nutrición Verónica Pulido, la cual presentó una impugnación entre el Comité Ejecutivo Nacional y el resultado no fue lo que todos los panistas esperábamos, pero ella nos va a explicar más de qué va a contener con esto. Pero antes que nada, gracias por esta pequeña entrevista y dinos qué paso sigue ahora, después de esto. Hola, hola, ¿cómo estás? Fabi, o psicodélica para las redes. Mira, precisamente, por respeto a los panistas que creyeron en esta planilla que me dieron la confianza de encabezar, por los más de 500, tres panistas que dieron el voto de confianza, estamos dando este curso a la impugnación, ya que el Comité Ejecutivo Nacional, específicamente la Comisión Interna, pues no le dio validez a todas estas pruebas, todo lo que consta, la impugnación, y que bueno, le deja el paquete a los tribunales porque el Comité lo que hizo fue avalar que se dieron, cómo se dio a cabo, cómo se llevaron la elección, y que bueno, tengo la oportunidad de meter un juicio electoral de derechos ciudadanos, donde me permiten nuevamente poner las pruebas que lamentable, ¿verdad?, que la Comisión no haya tomado en cuenta pruebas técnicas como son los testimonios de militantes validados por un notario que estuvo el día de la jornada, las pruebas de los videos y de las fotos, donde bueno, ahí se ve todo lo que vivimos el 9 de febrero, y que lo principal, que no se respetó como marca el código electoral en un centro de votación, votó gente sin, para empezar, que hubiera listado nominal, donde hubiera la certeza y que se verificara con credencial de elector en mano o de militante, que era esta persona quien fuera a tener el derecho al voto porque aparecía en un listado nominal, no fue así, le dieron la cédula de votación a cualquiera que llevaba un gafete, que sabemos que los estuvieron imprimiendo, entonces no hay una certeza, el Comité simplemente dijo que al haber hecho un registro, con eso cubrían esta parte que en cualquier código aparece como debe de ser ahora sí que una votación, y bueno, entre otras cosas sabemos que nuestros escrutadores no tuvieron la oportunidad, todos, de firmar un acta de jornada donde validaran los votos porque la misma persona, Oscar Castillo, que fue quien fue el representante del estatal, él mismo, se llevó los paquetes y ahora sí que literal, se los robaron y salieron corriendo a vista de todos los militantes cuando no se dio por terminar la jornada y no hay certeza, entonces por lo mismo es que estamos ahora sí que a la siguiente instancia, que en este caso es el Tribunal Electoral Veracruzano, donde esperamos que puedan aplicar ahora sí verdaderamente todas las pruebas y se nulifique porque no se está llevando a cabo lo que marca el código electoral. Pero tú no sientes que lo que acaba de pasar en el CEN es como una rencilla o te están devolviendo algo, visto que pues tuvieron otro caso como el de Fernando Márquez en Jalapa donde por dos votos según que no debían de haber sido se anuló y la tuya que tienes todas estas pruebas que lo viviste en carne propia, no se dio ese resultado. Mira, se ve una incongruencia porque es la misma Comisión de Fortalecimiento Interno y como con una elección donde fueron más la diferencia de votos y asumir que esos dos militantes que no debían votar exclusivo, o sea, van a saber que votaron por Fernando, que es quien ganó la contienda y que eso es lo más importante, no están respetando cuando hay una diferencia importante de votos, que no estén respetando la decisión de los panistas y que como dices, aquí se violentó desde el registro como venía la convocatoria, o sea, no se respetó como marcaba la convocatoria que se tenía que registrar el militante, acreditar, a mí ni siquiera me pidieron mi credencial para identificarme al momento de registrarme en la asamblea, hubo gente adentro que no eran militantes, entonces desde ahí ves la parte de incongruencia, incongruencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahorita el panismo ya está con los ojos abiertos y viendo quienes quieren realmente un partido unido, a quien le interesa hacer las cosas bien y a quien le interesa solamente conservar el poder, aunque no se ganen elecciones, aunque la vida ciudadana esté sometida bajo un partido político que lo que menos interesa es la ciudadanía, la transparencia de los recursos y el bien común. Complezas, pero yo quiero que me contestes algo. A ti, como militante panista, ¿te pareció o te agradó el que fuera a votar gente que apoyó el PRD? No, mira, no puede ser que estés o hayas apoyado a un partido porque no estuviste de acuerdo, es válido y respetable, pero si ya decidiste tomar otra bandera, otra identidad política, pues ya no te corresponde venir a decidir por la vida interna del que fue tu partido. Entonces, ahí lo único que hacen es perder por ahí la credibilidad de la gente, pero eso ya es una decisión personal. Lo lamentable aquí es que la misma dirigencia estatal avale esto y que el comité presidido en su momento por Román Maltica haya sido, se haya pronunciado el mismo en que iba a haber precisamente todo el compromiso para poder sancionar y en su caso, de acuerdo al procedimiento, expulsar a la gente que participó y operó para otros partidos y que al momento de la elección cambiara su parecer y que se quedó firmada un acta y que nunca fue entregada a la comisión de orden del comité directivo estatal. Por ende, no cumplió con la militancia que en su momento contribuimos varios a que se juntaran las pruebas, el comité avaló, hicieron todo, se hizo todo un trabajo para que al final, como convenía precisamente a Román Maltica y a todos sus afines, el que les dijeron a la gente que fueran a votar y que entonces no los iban a sancionar. Con eso tampoco se juega. Ahorita el panismo está viviendo su primera elección interna para dirigente nacional. Tú como panista veracruzano, ya no hablamos a nivel municipal, sino a nivel estatal. Confías en que tu voto va a llegar bien, porque si así como te trataron el día de tu elección interna, ¿no crees que ahorita para la elección entre Madero y Cordero suceda algo igual? Mira, la confianza no está. Están las mismas personas que organizaron toda la jornada electoral del 9 de febrero. No hay esa certeza o esa confianza, pero lo único es que al no ser candidata me permite más estar al pendiente y ojalá tenga la oportunidad de estar dentro de las mesas de votación, porque ahí es donde puedes cuidar más el voto. La ventaja es que aquí vamos a estar cuidando, que como quieran hacer la elección, tiene que estar el estado nominal y si no, llevaremos nosotros el padrón para estar verificando que la gente que entre a votar sea la que aparece en el padrón y la identificación. Y además que como es más en corto, todos, la mayoría, nos conocemos y no vamos a permitir que vote gente que no esté dentro del partido. Muy bien, Mero. Te agradezco mucho que me hayan dado este espacio para que todo el mundo conozca lo que es. No te quedas callada, que sigues luchando. Así es. Y luchas por el pan, que es lo más importante. Así es. Y por los panistas. Y sobre todo porque se respete su voto y su decisión. Muchas gracias por este espacio. Bueno, ahora vamos a ver el lado jurídico, ya vimos el lado político, porque muchos se van a preguntar si esto realmente tiene base, si tiene para darse y para seguir adelante. Con nosotros el licenciado Jorge Wilker, abogado de la maestra Verónica Pulido. Licenciado, ¿hay para poder hacer un juicio? ¿Sí hay para esto? ¿Sí tiene una base sólida? Hola, Fabiola. Mira, claro que sí. Te comento rápidamente, amigos. El tema principal en que se sustenta este juicio de protección de derechos políticos electorales deriva de la resolución que emitió de manera intrapartidaria el Comité Ejecutivo Nacional del PAN a una impugnación que presentó la maestra Verónica Pulido por la asamblea que se verificó hace unos meses aquí en Veracruz, el día 9 de febrero, si no mal recuerdo. El CEN lo que hace al analizar la impugnación simplemente señala lo siguiente. Primero, omite atender y valorar todas las pruebas entre los videos, las fotografías, las notas periodísticas, todo, la clonación de gafetes, de credenciales. Omite. No valora, no dice nada al respecto. Lo único que hace el CEN es señalar lo siguiente. Uno, que sí es cierto, como lo afirma Verónica y como lo dice el notario público que dio fe, al momento de votar y de entregar las cédulas de votación, a nadie se le pidió que se identificara para ver si era militante y menos aún se verificara si estaba inscrito en un listado nominal con derecho a voto. A nadie. Que solo bastaba traer un gafete que dijera que era delegado para efecto de tener acceso a una cédula y poder sufragar. ¿Y qué dice el CEN? Es que eso ya no era necesario porque se sustituyó por el proceso de registro. Ahí es donde entra la controversia y lo que genera la falta de certeza que es un principio que rige en materia electoral. ¿Por qué? Con base a los estatutos y reglamentos que controlan la vida interna del partido, ese método de votación no existe. Y si existiera sería contrario a principios constitucionales. Todos hemos participado alguna vez en alguna materia electoral y hemos ido a votar y ¿qué haces? Tú llegas a la mesa de votación, entregas tu etificación, te revisan, te entregan una boleta, una cédula y marcan que ya votaste. Eso no sucedió así. Para el CEN, dice que se sustituye para mí, ¿no? Porque no hay, ni en la convocatoria se estableció que ese método era del legal o era el establecido y menos en nuestro estatuto. Ahora bien, supongamos que así fuese, que mágicamente apareciera en estatutos ese método o que mágicamente en la convocatoria hubiera aparecido, lo cual no existe. Las personas que llevaron a cabo el registro son personas ajenas al comité directivo municipal, que era el ente encargado de organizar y de vigilar que se llevara a cabo el proceso conforme a derecho. En consecuencia, ninguna de esas personas tenían la facultad ni la competencia para llevar a cabo un registro de militares. Menos aún, tenían fe pública para cerciorarse de que realmente quien se presentaba al registro fuera militante y tuviera derecho a voto. Esas conjeturas, el Comité Ejecutivo Nacional ni siquiera las mencionó, ni siquiera entró al estudio y ni siquiera es un razonamiento o un posicionamiento de si era legal o no era legal. Eso queda pauta a que se haya vulnerado en materia legal lo que se llama el principio de exhaustividad en materia de resoluciones jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque no se dio respuesta fundada y motivada a un punto que era medular en la impugnación de vera. Por eso, en este juicio, se le está pidiendo al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, que es quien va a conocer en primera instancia, que diga si eso fue legal o no y que diga si fue legal o no que se hubiera omitido la valoración de las pruebas. Yo confío en mi experiencia que este tema va a ser resuelto por el Tribunal señalando que hubo una violación a los derechos humanos políticos electorales de la maestra Verónica Pulido, que puede ser en dos sentidos. Uno, que atendiendo al municipio de mayor beneficio, el Tribunal determine que se debe nulificar la elección de la Asamblea Municipal. O dos, que le ordena a la Comisión Nacional de Asuntos Internos del PAN que emite una nueva resolución donde atienda a todos y cada uno de los planteamientos que Verónica Pulido hizo en su incumplación. Específicamente esos. Si fue legal el método, si era legal que registraran a los militantes, gentes ajenas al partido, si fue legal, por decir una cosa, que se llevara a la gente del Comité Estatal las urnas, como también se acepta, si fueron legales muchas cuestiones que se señalaron puntualmente y de las cuales no se dio respuesta. Por eso yo tengo confianza, primero en la justicia, segundo en los tribunales y tercero en el trabajo que se ha hecho para lograr un resultado positivo en relación al proyecto del cual me siento parte y de aquí de mi amiga. ¿Cuánto tiempo más o menos podría llevarse esto, abogado? Bueno, en materia electoral los tiempos son muy ágiles. ¿Por qué? Porque así lo manejaron nuestros códigos. Pero al no estar en un tiempo electoral, aquí hay días que son inhábiles. Por eso la demanda se presentó recién, porque el sábado y domingo se consideran hábiles en estos instantes. Esto debe llegar a Veracruz esta misma semana. El tribunal electoral debe tener porradicado el juicio esta misma semana y yo calculo que este mismo mes pudiera estar resuelto este tema. Máximo, máximo tres semanas. No espero que tarde más tiempo. Ahora, de lo que se resuelva por el tribunal electoral no es la última instancia. En dado caso que fuéramos beneficiados nosotros o perjudicados en la resolución, todavía cabe acudir a una última instancia que sería el trife a través de su sala regional Jalapa, que es la que conocería como órgano terminal cualquier impugnación ya sea de Verónica en relación a lo que pasó el tribunal electoral. O en este caso, el tercero interesado, que en este momento podría ser el señor Román Valpica, quien es quien hasta el día de hoy se ostenta como ganador de sus comicios. Ah, ok. Entonces, ¿va para largo todavía? Yo calculo que por lo menos mes y medio más, dos meses se debe llevar todo este trámite para su conclusión final. Ok. Pues yo como panista deseo que salga todo como usted dice, porque la verdad no estoy de acuerdo que me representa alguien como Román Valpica. Prefiero mis veces a Verónica Pulido. Muchísimas gracias, abogado, y pues para todos los que no sabían jurídicamente, quedó explicado. Muchas gracias. Saludos.